A ver, no... Renato. No, no, no. Me he cruzado con un Ibai y luego había un cuerpo. Ibai, ¿algo que añadir? No sé qué está diciendo Perchita y no es broma. Pues me he cruzado contigo y al pasar tú por delante mía luego había un cuerpo. Me he cruzado contigo, no. Y vamos juntos. ¿Cómo que me estás cruzado? De verdad, Perchita, deja de utilizar la manipulación de mierda. Antes Aurera ha defendido y ahora Ibai... A ver, Canicas. A reaccionar a Canicas y a tu nave. Pa' casa. Pa' casa. Pa' casa. ¡Lo reconozco! ¡He matado al viejo! ¡Le he cortado el cuero! ¡Lo reconozco! ¡Lo he reventado! ¡Ahí tus cojones! ¡Ahí tus cojones! ¡Valiente! ¡Eres un valiente! ¡Me echáis pero mato! ¡Me echáis pero mato! ¡Ahí tus huevos! ¡Me echáis pero el viejo muerto! ¡A tomar por culo!